Bueno mi gente, bienvenidos a un video más. Yo soy Jan Mars y es de tu canal de YouTube. El primer video que lo hice con él hace exactamente más de un año, tuvimos bastantes comentarios, bastantes preguntas en el video, tuvo buena pegada el video, pero hubieron muchas dudas sobre algunos temas, hicieron preguntas, muchos haters también comenzaron a tirar su veneno y hoy día estamos aquí para responder todas las preguntas de los comentarios de ese video y para desmentir algunas tiraderas de haters. Así es que hoy día va a ser un día diferente, un día va a ser una temática diferente, voy a hacerle preguntas en base a los comentarios que hemos leído en nuestro primer video, así que no se pierdan este video que va a estar muy bueno. Bueno, vamos acá, acá tengo las preguntas del video anterior y los hate también, ¿no? La primera pregunta, dice Kevin, dice, la sexta generación ya no fabrican, ya no existen, esos son de remate, de fábrica, por eso tus precios son bajos. ¿Qué tal? Buenos días, primeramente para todos, este es mi amigo José. Miren, vamos a empezar primero por esa pregunta. Sexta generación si siguen fabricando, pero más que nada en las placas compatibles. Ahora, estas marcas que son americanas, por bien sabe, no vienen de acá de Perú, son de Estados Unidos, Canadá u otro país europeo, ¿no? De los cuales allá, su uso es más básico que acá en el Perú. Por ende, acá una de sexta generación, lo pueden usar para oficina, negocio, trabajo. Para casa, hogar, pero sí, es muy bueno, no porque sea bajo del precio quiere decir que sea malo, no, acá se encuentra la 3B, bueno, bonito y barato, garantizado. Segunda pregunta, dicen, venden placas solas, tengo mi mini CPU marca Advance. Claro, claro, claro que tenemos placas, fuente, memoria, micros, case, todo esto se puede repotenciar o cambiar, sí se puede. Ahora, de acuerdo al modelo, es que se consigue. Lo que te puedo conseguir más que nada, o hablar en lo personal, de acuerdo al negocio que tengo acá, es que tengo las marcas americanas, las marcas Advance, no tengo lo que es más que nada las placas, la fuente. ¿Por qué? Porque hasta la esquina, cerca a tu domicilio, puede haber un servicio técnico. Ahí puedes encontrar en la marca Bank Micrones, Micrones, discúlpame, esos equipos. Acá lo que te puedo mostrar, lo que estás viendo, HPL, nuevo model, la marca OC, es lo que es Pantáez y otro modelito más. Tercera pregunta, dicen, venden placas de una i3 tercera generación. Claro, o sea, como la pregunta anterior, me faltó añadir, claro, acá vendemos lo que es placas de acuerdo a la generación. Como te repites, los tengo de tercera, cuarta, sexta, séptima, octava y que me ha llegado décima generación. Bien las vendo por separada o completo, también, claro que sí, también repotenciamos. Bien. Cuarta pregunta, ¿no venden el combo de la PC más tablero, mouse y monitor, así algo cómodo? Claro que sí, vendemos combos cuando tenemos oferta, todos los días. A ver, si hablamos por parte, puedes llevarte una de sexta o séptima generación. Toques la pantalla que gustes. Cortesía, ya te sale lo que es teclado y mouse ya. Ahora, para acompañar todo esto, obviamente, lo que te puede vender abajo un poquito más, lo que falta, es el estabilizador. Yo te puedo dejar a precio-costo nada más. De eso no te preocupes, acá sale tu combo completo. Quinta pregunta, dice, ¿pantallas de PC a cuánto? Mira, tengo de 90 soles, 17 pulgadas, es el más bajo. Y el más alto, en el precio y la pulgada, es 24 pulgadas, en 370 soles. O sea, estamos hablando de los precios oscilan desde 90 soles hasta 170 soles. De 90 soles hasta 370 soles, ese es el rango. Dependiendo la marca, la pulgada y todo. Sexta pregunta, dice, Kevin, ¿venden laptop de la marca Huawei? Acá dice Matebook, pero Matebook es laptop, para que la gente entienda, ¿no? A ver, no, con esa marca no trabajo. Lo que trabajo más que nada, es con lo que es la marca HP, la marca Dell y Lenovo. Esa es la automática, y esas marcas trabajo ahorita. Con esa marca Huawei no trabajo, no contamos ahorita, entiendes. Ok, contamos con las marcas HP, Dell y Lenovo. Ok. Ok, Kevin, sigamos. Acá hay un hate que dice, esos equipos no son sellados de fábrica, son reburbished, como decir rehusados. A ver. Sí, claro. Esta pregunta sí siempre me gusta aclarar, cada vez que un cliente viene acá, adquiere un equipo nuevo. Valiando la redundancia, no es nuevo. Para el cliente, le explico lo siguiente. Estos equipos se han usado en otros países, como les mencioné, Estados Unidos, Canadá, u otro país. De los cuales, allá, es como que un horario de oficina, un alquiler. Cuatro horas, por decirlo, al día, nada más. Llega un año, dos años, lo dejan de usar, renuevan. Ahí donde entran al Perú, traen por contener, aquí al Perú. Los equipos están conservados, acá yo me encargo de revisarlos, testearlos, todo y dejarlos en perfecto estado. A ver, y un lote de 100 máquinas, le sobraron 20 que no han venido en caja. Están ok los equipos, pero no están en caja. Esos equipos sobran, almacén. Esos equipos son los que vienen al Perú, acá. Acá está ok, si le ponemos la caja, pasaría como nuevo. Pero no, no son nuevos los equipos para empezar. Ahora viene una pregunta. Dice, te preguntan, ¿no? ¿Repotencian PC como RAM y procesador de tercera generación? Claro que sí, repotenciamos equipos. Ahora, no me enfoco más que nada en lo que es tercera generación. Voy a aclarar con todas las generaciones así en particular. Tercera, cuarta, sexta, séptima, octava, décima generación. Claro que sí, repotenciamos lo que es memoria, disco duro. Pero actualmente lo que estamos trabajando son los que es sólidos en M.2, PCI Express. En la partida de sexta generación hacia adelante, ya te trae esa opción. Es mucho mejor que un disco mecánico y que un sólido en SATA. Claro que sí, repotenciamos, no hay problema. Mantenimiento también ofrecemos a todo cliente general. Ok, bien, acá viene un hate, ya te dice, no lo sé amigo, está recomendando Intel Core de sexta generación cuando vamos en la décimo tercera generación hoy en día. Para que sea una PC barata y de calidad y al menos comprar una PC con la Intel de décima generación basta o bastaría, ¿no? Claro que sí. Actualmente estamos en la treceava generación, exactamente. Tiene razón el compañero que ha escrito eso. Pero hay un detalle, como lo aclaré en el primer video. No todos tienen ese conocimiento. No todos le van a dar el mismo uso. Hay clientes que vienen, yo le ofrezco de sexta, séptima, octava generación. Pero el cliente me dice, no amigo, yo quiero una básica nada más. ¿Por qué? Va a estar prendido para un sistema de vigilancia. Quiero para un punto de venta o quiero para mi secretaria que solamente va a estar en lo que es navegación, Word y PDF. Nada más. Yo le ofrezco una de séptima generación mucho, me dicen. Así que sexta, cuarta, tercera generación se les ofrece. A esos equipos se les tiene que poner un sólido exacta sí o sí. Queda hermoso el funcionamiento. No importa mucho la generación. No te vas a comprar un Ferrari para correr en rompe muelles. No le vas a sacar el máximo provecho. Pero tenemos equipos de décima generación. Ojo. Bien. Bueno, vamos a concluir con las últimas preguntas para pasar ahora sí a ver qué novedades ha traído. Décima pregunta. Dice, ¿hacen envíos a provincia? Claro que sí. Hacemos envío a nivel nacional. Solamente basta que me pidan las características, requisitos para que uso le vayan a dar. Yo te recomiendo. Coincidimos. Yo te alisto el equipo. Mientras que el proceso voy al examen, yo te voy enviando fotos mediante el WhatsApp. Ese es el medio por el cual nos comunicamos con los clientes. Te voy a enviando fotos cómo es el equipo. Termino. Lo embalo. Le pregunto al cliente con qué agencia trabaja. Si el cliente no sabe con qué agencia, yo le recomiendo con esta agencia. Yo trabajo que va para X destino. Así que termino. Lo llevo a la agencia. Y eso sería todo. Claro que sí. Ahí, ¿quién paga el envío? Ah, más o menos las agencias tienen una política. Destino paga. Ok. Listo. Bueno, vamos a concluir con la última, que no es una pregunta, es un hate y me da risa. Dice, este sí, a la mala. Dice, esas chatarras, dice de fábrica. Ja, ja, ja. Pone una carita así, de risa, ¿no? Esas latas son usadas por empresas y cuando renuevan equipos, las rematan y llegan ahí. Sí, creo que ya nos respondió esa pregunta, pero vamos a reforzarla. Claro, mira, la verdad es una pregunta muy retórica. Muy maliciosa, muy maliciosa. No, no, al contrario, me gusta que me pregunten, más que nada. Pero sí, como lo dije anteriormente en la pregunta, estos equipos son de otro país. No son chatarras, no son latas, no es. Ahora, si fuera lata, creo que la persona que acaba de digitar, escribir ese comentario, creo que no tiene conocimiento de muchos de estos equipos. Ya que, si tiene una PC nueva, entre comillas, sus luces RGB, todo bonito. Pero a ver, yo te muestro una de estas. Una de décima generación ya. Y tú me traes a la generación que tengas. Estos equipos son más duraderas, son latas, pero en teoría, buena lata. ¿Por qué? Porque hasta tú te puedes parar encima, puedes saltar, lo puedes utilizar como un banquito de mesa. Son muy resistentes y muy buenos. Así que, yo no lo llamaría así. Si no, al contrario, muy buenas latas tendrías que comentarte. Bueno, mi gente, ya terminamos con todas las preguntas y con todos los venenos que han tirado. Ya respondió, espero que les haya quedado claro. Y si tienen alguna otra pregunta o otra duda, déjenos en la bandeja de comentarios para el siguiente video. Ahorita, vamos a continuar preguntándole, a ver, después de un año, casi más de un año y medio que vinimos, ¿qué novedades ha traído, no? A ver, Kevin. Desde la última vez que vinimos ha pasado un año, un año y medio, creo. Ya me imagino que ya habrás leveleado, habrás subido tu level, ¿no? ¿Qué novedades has traído? A ver, cuéntanos. Mira, desde la última visita, nos llegó un último container. A ver, en ese último container, nos llegó todo lo que es sexta, séptima, octava, décima generación. Y lo más importante, nos llegaron también laptops empresariales, en la marca HP en este caso. Hasta Word Station nos han llegado, así que variedad hay bastante. Me gustaría enseñarle algo pequeño. Sí. Son laptops americanas conservadas en el estado total. Está bonita, ¿no? Conservadas. Si le pondría una caja, pasaría como nueva, pero no. Los equipos vienen así, teclado original, mouse original, pantalla original. Todo ok. Carcasa ok, estupendo. Con su modelo, nada de golpe. Como verán. Estos equipos nos han llegado últimamente. Y este que está acá, por decirlo, es una Z-MOOT Workstation. Ahora, en el precio. Por ejemplo, este precio es manejable. Entiendan los espero para poder brindarle más información sobre el precio. Pero es accesible para el hogar en general. ¿Qué tiene? ¿Qué procesador, memoria? Actualmente este equipo, actualmente este equipo es una Core i5 de séptima generación. Core i5 de séptima generación. 2.6 gigas de velocidad, tiene 8 gigas de memoria TR4 2636 es el bus. Y un disco sólido en M.2 PCI Express. Bien. Pantalla de 14 pulgadas. Chévere. ¿Qué otras cosas has traído? Ahora. Otro modelito que les he traído también. ¿Qué es eso? Estas son unas mini PC. ¿Mini PC? Mini PC, exactamente. Son pequeñas portátiles como para un punto de venta. Lo mejor de todo esto es que si tenemos una pantalla, por ejemplo, esta es de 20 pulgadas de un HP. Lo que podemos hacer es rackearla acá atrás y se transforma como si fuera una liguán, una toda en uno. ¡Wow! Reduce espacio. Ya tiene todo. Reduce el espacio. Ahora, algunos me dicen, ¿se calienta? Es la pregunta común de todos los clientes. No. En este caso no. Esto tiene un transformador externo como si fuera un cargador de laptop. Por ende, la fuente está afuera, no interna. Es una Core i5 de séptima generación. En estos modelos tienen un procesador bajo. No tienen como unos equipos de mesa que tienen de 3.0 superior. En este caso tiene de 2.6, 2.7 y el Gb de velocidad. Como si fuera una LAP, por decirlo así. Tiene 8 GB de RAM, memoria de R4 y un sólido de 2.56 en M.2. ¿Precio? Ahora, el costo de este modelito de acá, mira, este sí te voy a dar el precio para que te animes. ¿Cuánto te puedo dejar hasta 450? Séptima generación. ¿Cuánto? 450 soles, séptima generación. Séptima generación. Bien. Kevin, la última vez cuando abriste una PC, dijeron no pudimos ver bien la placa. ¿Puedes abrirnos una PC y mostrarnos la placa bien para que la gente vea? Claro que sí. Ya, a ver. A ver. Este es un equipo. Ya. Para hogar. Casa oficina. Ajá. A ver. Vienen así. Ya. Fuente real, HP, mi misma marca. Placa HP, mi misma marca. HP, ajá. El modelito desde acá es un HP de cuarta generación. Ya. La memoria, si hablamos en lo que es memoria RAM, tiene cuatro slots, cuatro bancos, de los cuales se expande máximo hasta 32 GB de RAM de DR3 este modelito. Procesador Core i5, aquí está el procesador, aquí está el cooler. Ya. Es una Core i5 repotencial hasta una i7 tope. Tiene slot para poner tarjeta de video, también en lo que es red inalámbrica también, mini PCI Express. Ajá. Ahora, de los cuales también tiene para por disco duro mecánico, lectora. Ahora, el sólido, ¿dónde entra aquí? ¿Dónde entra el sólido? Estos modelos específicamente tienen una bahía para poner un disco sólido SATA, nada que se adapta, nada suelto. Si no, misma ranura para poner, aumentando con lo que es conexiones SATA. Bien. ¿Y precio de esa maquina que está ahí? Ah, ya, mira, acá sí, agárrese porque el precio está, pero para llevárselo ya. El precio de este equipo te lo puedo dejar en 350 soles. Core i5 de cuarta generación, con 8 GB de RAM y disco sólido de 240 le puedo dejar en 400 soles. Ahora, si quieren con disco mecánico, te lo puedo dejar en 350. Garantía que por cualquier equipo, incluyendo el que estamos viendo, 12 meses de garantía. Un año. Exacto. ¿Me estabas hablando de esta que es táctil? Sí, esta es una pantalla táctil 17 pulgadas en la marca HP. Americana también, de los cuales lo llevan más que nada para un punto de venta, un negocio, una oficina que quieren poner. Tranquilamente lo llevan. Ah, mira, táctil. Esta también me ha llegado también. Mira, a ver. Ahí vamos a ver el internet. Vamos a ver el internet. A ver. Ahí está. Mira, qué chévere. Es táctil. Ajá, ¿y esta cuánto está? Ya, mira. El precio de esta pantalla, nada más 17 pulgadas, es 450. 450 soles. Así es. Ya, y la otra que tenemos acá. Ya, este es un iMac. ¿Un iMac? Todo en uno. De lo cual es, la característica es lo siguiente. Es una Core i5 del año 2014. Tiene 8 GB de RAM de DR3. Y disco duro de 1 TB, mecánico, para ser repotenciado. Ahora, este equipo de acá, me llevan más que nada, o me solicitan para lo que es diseño. Porque los colores son más reales, al momento de mandar a imprimir, a comparación de una pantalla que es estándar para casa, que es para visualizar. Esta es para un negocio en este sitio. Bien, excelente. ¿Y precio? Ah, este equipo lo estoy dejando en 1.250 soles. Ya, Kevin. A ver, para que la gente se pueda contactar contigo, ¿dónde te pueden ubicar? Mira, estamos ubicados acá en el centro de Lima. La dirección exacta, si bien es por Wilson, Avenida Garcilaso de la Vega, 1251, Galería Compu Plaza, tercer piso, número de stand 348. Yo me encuentro de lunes a sábado, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 8 de la noche. Ahora, cualquier cosa, por favor, esta vez, pueden comunicarse conmigo. Con gusto les voy a ayudar. Me pueden llamar o escribir al WhatsApp, al siguiente número, 928-162677. Mi nombre es Kevin y un gusto para ayudarlos. Bueno, mi gente, eso ha sido todo el video por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal. Regálame un like. Dale click a la campanita de notificaciones. Opción todas. Ese es para que cada vez que yo suba un nuevo video, el YouTube te mande una alerta al nuevo video. Lo puedas ver y no te lo pierdas. Y lo menos importante, mi gente, compartir. Compartan este video, compartan mi canal por todos lados. Para seguir creciendo y seguir haciendo lo más conocido. Así que, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.